Los fans latinoamericanos del manga y el anime no dejan de sorprendernos. En este caso, y como reacción al repentino fallecimiento del popular personaje Goyo Satoru del manga Jujutsu Kaisen en el capítulo 236, fans chilenos montaron una suerte de altar en una de las publicidades del anime, en este caso, que están presentes en el metro de Chile. Concretamente en lo que parece ser la línea C. Acá pueden ver algunas imágenes. Traigo un poco de registro en video también. Vamos a ver. Y también, estos medios, como en este caso es la República de Perú, siguió cubriendo el hecho y muestra cómo la policía levanta este altar. Que acá podemos ver en imágenes. Vamos a compartir el video, por supuesto. Que no tiene audio. Vemos cómo fueron sacando las flores, los cartelitos que dejaron los diferentes fanáticos de este personaje. Y me pareció propicio también, como para hacer un poquito más completo el video, ya que de por sí la noticia es un poco lo que estoy diciendo. No hay mucho más. Hacer una suerte de registro en imágenes, en este caso con la ayuda de diferentes tweeteros que fueron compartiendo. En este caso vamos a usar una foto subida por felipin-row. Si tiene Twitter, síganlo. Si les gusta Yu 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 Kaisen. Donde muestra originalmente lo que era la publicidad que después fue convertida en altar. En este caso podemos ver que la publicidad concretamente es de la temporada 2 del anime. Que en realidad adapta hechos muy anteriores a lo que está pasando. Recuerden que siempre hay un desfasaje entre lo que es la obra original y la adaptación animada. Más en este caso, que a diferencia por ejemplo de los productos de Toei. Prefieren hacer temporadas cortas con una animación de buena calidad. En lugar del clásico capítulo semanal con relleno. Y una animación que no voy a decir mala. Porque por momentos producciones como One Piece o Dragon Ball Super. Nos ha sorprendido con fragmentos, con peleas muy buenas. Pero por lo general la calidad es estándar. En este caso, como les decía, es una publicidad del streaming Crunchyroll. Que tiene presencia en toda Latinoamérica. Que es de origen norteamericano. El año pasado se generó cierta polémica. Porque se fusionó con Funimation. Que era su gran competidor. Los dos sumaron su catálogo. Pero obviamente subieron los precios. Crunchyroll era algo muy barato. Y ahora pasó a ser algo estándar en lo que sale un streaming. El problema es que es un streaming monotemático. Básicamente el 98% de su contenido es anime. Y es para un público muy específico. Después vamos a ver cómo inicia este altar. En este caso con una imagen subida por XD Diego. Como dije antes, si les gusta este tipo de contenido. Síganlo. Acá podemos ver cómo era la publicidad. Cómo empezó con esa fotito que vimos en el video también. Un cartelito. Acá otro usuario que es un poco imprenunciable. Sube cómo siguió. O sea, a las horas le pusieron velitas. Lo cual es un tema. Porque cerca del papel se vuelve inflamable. Y si eso se deja de repente. No sé cómo será en Chile el tema. Pero por lo menos en Argentina, que es donde vivo yo. El metro se cierra en una hora de la noche. Y se vuelve a abrir a la mañana. O sea, que si esto quedara cerrado. En el caso de que no sea 24 horas. Sería potencialmente un incendio. Entonces tiene cierto sentido que la seguridad lo saque. Que no solamente es por mala onda. Y finalmente vamos a mostrar estas imágenes subidas por Miguel Senpai. Como dije antes, si les gusta lo que está subiendo, síganlo. Donde nos muestra un poco cómo quedó. Y la verdad que no fue poca la gente que fue y dejó su aporte a este mural ya. A este memorial. Qué buena foto esta. Qué copada. Increíble. Pueden ver dibujitos, impresiones, notitas. Besos. Los dos tienen besos. Los dos personajes. Hasta que finalmente las notitas cubrieron todo básicamente. Así que bueno gente. Me pareció interesante traerles esta noticia. Más que nada no es una crítica como siempre suele ser. Es más como algo curioso. Un poquito bizarro. No deja de ser simpático. Que la gente quiera tanto a los personajes. En algún punto eso se conecta con el eje de este canal. Que es muchas veces cuando somos críticos. Y cuando por ahí nos ponemos en una vereda enfrentada con las grandes productores. Es justamente porque manosean las cosas que nosotros queremos. Y en gestos como este. Por ejemplo vemos como la gente adopta a estos personajes. Y los vuelve parte de sus familias. O sea los quiere. O sea uno quiere a los personajes. Sabemos que son seres ficcionales. Que no respiran ni tienen sangre. Pero los creemos. Es un momento del día donde por ahí nos perdemos en sus historias. En su carisma. En sus aventuras. Y nos desconectamos un poquito de la realidad. Y nos hace felices. Cuando la vida después es muy difícil. O sea todos tenemos que lidiar con un millón de problemas. Que nadie está exento de los problemas. Del más pobre al más rico. Del más sano al más enfermo. Todos tenemos problemas. Y cosas como esta nos hace evadir un poco la realidad. Y juntar energías para después volver y dar nuestras batallas. Como dicen. Así que bueno gente. Ahora me gustaría leer sus comentarios. Que opinan de esto. Alguno es de Chile. Me quiere aportar algo un poco más expeditivo. Alguno estuvo ahí. Dejó un papelito. Dejó algo. Dejó algún aporte. Tiene algo para mostrar. Como siempre. Me encantaría leerlos en los comentarios. Y si viste este video y te gustó. Te pido que me dejes un like. Que siempre viene bien. Y si estás viendo este video. Y no estás suscrito. Suscribite que es gratis. Y como siempre te van a estar llegando estas noticias. Relacionadas con las series, las películas, los cómics, el manga, el anime y los videojuegos. Hasta la próxima.